En el año 23 se vino con nuevos proyectos, nuevos videos, nuevas ideas, obviamente, pues, si Dios quiera, viajar. Hey mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estar muy bien. Amigos, hace buen tiempo que no estoy haciendo contenido, estaba ocupada, literal, estaba trabajando así en mis cosas y no podía grabar nada. Y entonces tuve la oportunidad de estar demasiado ocupada por X motivo. Este año 2023 empezamos haciendo contenidos y pues nada. Vamos a empezar a grabar videos super chéveres, haciendo videos de vlogs, obviamente, como lo hacíamos antes. Y pues nada, espero que les haya gustado lo que vamos a hacer ahora constantemente. En el año 2023 se vino con nuevos proyectos, nuevos videos, nuevas ideas, obviamente, pues, si Dios quiera, viajar. A mí me gusta mucho viajar, soy natural en la ciudad de Terapoto, pero actualmente vengo a Radicana, en esta hermosa ciudad de Torgío. Ciudad de la primavera, de bellas amistades y de buenos comienzos aquí con mi hermoso Egipto. Así que nada, este es mi humilde cuarto. Actualmente vengo alquilando un cuarto acá y está super chévere. Les voy a presentar qué tal está. Este es mi cuarto, me alquilado. Al costado vive otra familia. Ahí está. Ella ahí está. Esta es mi cama, mi cama. Mi cama con mi propio esfuerzo. Ahí está la figurita. Bueno, bueno, es un nuevo comienzo. Así que nada. Y pues, como fue así adelante, si tienes algo que hacer o tienes algo ya que has dejado, bueno, algo que dejaste el otro año, pues continúalo. Porque si tú eres insistente, eres resistente y persistes en lo que haces, obviamente que te va a invivir. Y este año decidí hacer contenidos constantemente. Porque me gusta mucho, obviamente, que hacer contenidos en YouTube. Es un buen trabajo. Ustedes dirán. Es súper cansado de hacer videos. Las editaciones. Las ideas. El título que tienes que poner al video. Obviamente que es súper cansado. Tienes que tener legalmente una buena mentalidad. Así que nada. Edita el video. Requiere demasiado tiempo. Y hacer contenidos en YouTube. Es para personas que en realidad les gustan. Si no te gusta hacer contenidos en YouTube. Si no tienes nada bueno que hacer. Pues, déjame decirte, amigo, que... Así que nada. A mí me gusta hacer videos. Me gusta grabar. Me gusta interactuar con la cámara todos los días. Es más en el trabajo. Sí, 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 sí. Que en realidad es así. Pero la verdad es sumamente chingada. Así que nada. Y les quiero comentar algo. En este año que tengo, tengo de verdad otras cosas que hacer. Tengo nuevas ideas en grabar contenidos conmigo. Viajando. Sí, 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 sí. Pero la nueva. Aparte de eso que también quería hacer algo de... Vlogs acá en Trujillo. Y pues nada. Seguí grabando por mi barrio donde antes vivía. Actualmente yo viviendo. Lo estoy viviendo. Actualmente viviendo un sitio donde no lo pueden decir. Pero... Eso. No se dice. Así que nada. Entonces quería comentarles esto. Y aparte también que... Va a ser un poco ya constante. Creo que ya lo he dicho. Pero nada de eso. Si tienes ideas o si tienes en realidad las ganas de crear contenidos y grabar contenidos en la plataforma de YouTube. No es necesario que tengas un buen... Una buena cámara. Bueno. Ustedes verán. Yo actualmente vengo grabando este video con un Moto G20. Que tiene sumamente buena calidad. Ustedes me van a decir, ¿qué tal? La calidad es buena, ¿no? Sí. Bueno, que ya entiendan. Así que nada, amigos. También voy a estar grabando videos haciendo como... Corriendo tabla. Haciendo mi vida. Mi pasatiempo. Todo eso, ¿no? Y pues nada. Es así. Y a darle duro en este año 2023. Que viene de nuevos comienzos. Nuevos proyectos. Nuevas ideas. Y nuevas oportunidades. Porque cada año trae nuevas oportunidades. Y cada día trae nuevas oportunidades. No persiste en lo que quieres hacer. Y vas a llegar a lo que en realidad lo quieres. Sí. ¿Qué estás mirando? Sí. Este que viene acá. Es un elefante. Obviamente está súper chévere. Está bueno. Lo he comprado y me gusta mucho. Secretamente me gusta de usar. Así que si tú tienes la dicha oportunidad de querer grabar contenido. Pues hazlo. Porque no pierdas esa oportunidad. Alguien está bien. Y pues nada. Es así. Entonces a seguir dando el duro. Para que más adelante tenga frutos. Lo que haces. Todo este año. Vaya a ser lo mejor. Lo que no cumplís sin el otro año 2022. Y hace años. Y igual. Este año. Cumplamos. Así que no den mucho. Good night. Lo que nos vemos. ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal!